El 17 de marzo hay elecciones en el Instituto. Votamos a la lista gremial la número 1. Ninguna reforma a la Ley 611. El Gobierno debe parar el vaciamiento y pagar la deuda histórica. Exigimos que se recuperen todas las prestaciones de salud y de turismo. Que se termine el cobro del plus médico. Que se garantice el 80% móvil. Ninguna reforma a las condiciones jubilatorias. El 17 de marzo votamos la lista gremial número 1. Aten Capital en lucha.